¡Ay, lo salsa! ¡En clave! Se escucha de Puerto Rastanuyo No importa generación, que tolan esta canción ¡Ay, lo salsa! Se escucha de Puerto Rastanuyo No importa generación, que tolan esta canción De Colombia a Venezuela, de Japón a Panamá Todos lo dicen en su manera, de una foto a penciar Es un ritmo muy contagioso, que a todos lleva a bailar Si la gente me pide salsa, salsa, les voy a dar ¡Ay, lo salsa! Se escucha de Puerto Rastanuyo No importa generación, que tolan esta canción ¡Ay, lo salsa! Se escucha de Puerto Rastanuyo No importa generación, que tolan esta canción ¡Ay, lo salsa! Se escucha de Puerto Rastanuyo No importa generación, que tolan esta canción Mientras haya gente joven Mientras haya gente joven que entone esta canción Siempre vivirá la salsa en cualquier generación A mí me gusta el merengue, la bachata y el reguetón Pero el sabor que tiene mi salsa la llevo en el corazón ¡Ay, lo salsa! 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 ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!